En la exposición que desarrolló la semana pasada en la provincia el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, anunció que se analizan desde la Nación la implementación del sistema de Metrobús en la capital, un proyecto que fue presentado por especialistas de la Intendencia Local. Por iniciativa del Intendente Germán Alfaro, una serie de especialistas que nosotros tenemos en la materia de transporte público en la ciudad de Tucumán, se ha evaluado una serie de propuestas que hoy están en consideración de la Nación y a partir de ahí, bueno, obviamente una evaluación de cuál es el mejor sistema para aplicar, porque esto significa afectar calles, situaciones de exclusividad y que viene a plantear un problema que es muy grave, porque nosotros tenemos una concentración muy fuerte en lo que es el microcentro y eso trae aparejado una complicación grande respecto al tránsito. Y esto genera que el transporte público no pueda cumplir muchas veces con los horarios picos con la frecuencia correspondiente. Así que en este sentido ya el estudio se está haciendo, la idea es que la Nación, a través del Ministro Dietrich y el equipo que él forma con la municipalidad, llegar a un punto de acuerdo y a partir de ahí, bueno, obtener el financiamiento. ¡Gracias!